Toda la noche queremos partir de inmediato con quien por lo menos se ha sido sindicado hasta ahora como primera mayoría nacional en materia de los constituyentes. Él fue en un cupo como independiente por revolución democrática y es una persona muy conocida de los chilenos porque está permanentemente en matinales. Se trata del abogado Daniel Stingo. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien y quería preguntarte si es efectivo que eres ya ratificado como primera mayoría nacional en lo que va hasta ahora de elección. La cotación es buena, lo que va hasta ahora, porque tú sabes que las cosas pueden ir cambiando de un segundo a otro, pero sí me estaban contando que sería primera mayoría nacional con dos puntos sobre la que podría ser segunda, que es Marcela Cubillos. Tengo entendido que va en el distrito 11, yo voy en el distrito 8. Pero sí, hasta ahora sí, sería primera mayoría nacional. Daniel. Sí, dale a debatir. Y esto fue pese a los partidos políticos o con los partidos políticos porque tú eres independiente pero vas por un cupo RD. Sí, yo diría que la respuesta la va a la secretaria Baza. No, a ver, es mixto. Yo creo que yo voy en un cupo de un partido político que me acogió muy bien. En el Frente Amplio fueron muy acogedores, hubo una buena interacción, fueron muy apoyadores, pero yo siempre dije también que yo era independiente. Entonces, yo no lo pondría como contradictorio, yo lo pondría como complementario. Esa palabra, Rafael, vuestro compañero de trabajo, el Rafa siempre decía eso, que no es contradictorio sino que complementario. Los partidos políticos tienen que estar en la política y parece que los independientes también a la luz de lo que hemos visto en esta oportunidad. Entonces, lo hicimos juntos. Sí, ¿quién capitaliza, Daniel? Te habla Mónica Rincón. ¿Quién capitaliza los resultados de hoy día donde vemos un triunfo importante para el pacto entre el Frente Amplio y el Partido Comunista y otros grupos más? ¿Quién lo capitaliza? ¿Cómo lo lees, el resultado de hoy día? A ver, sería ciego no decir que los independientes tuvieron una gran actuación en esta. Ahora, nadie, es que yo haya escuchado, bueno, en verdad yo jamás tuve acceso a encuestas porque teníamos poca plata, así que, pero de lo que uno puede ver hoy día es que los independientes son los que más capitalizan. Y de ahí, o sea, la gente en el fondo confió en los independientes. Y segundo, yo creo que capitaliza los más jóvenes. Mira lo que estoy diciendo, no tanto políticos sino que jóvenes. Uno ve las alcaldías que se han ganado en Valdivia, en Valparaíso, en Viña del Mar, pura gente joven que está renovando la política. Yo hablaría un poco de la renovación de la política. Yo no soy tan joven, debo reconocerlo, pero me siento joven y la gente cree que yo soy joven, entonces se los engaño a todos. Pero creo que hay una renovación de la política, hablando en serio, creo que hay una renovación de la política. Creo que capitalizan aquellos que traen nuevas ideas, aquellos que están con ideas progresistas y aquellos que están pensando en lo que la gente quiere y no los partidos políticos quieren. Daniel, y a nivel de liderazgo, cuando tú piensas en los liderazgos presidenciales, ¿quién capitaliza, quién gana y quién pierde después de esta elección? Bueno, es una buena pregunta, pero no hay que ser muy brillante para darse cuenta que Daniel Jadue, bueno, Pablo Vidal, el candidato de la undécima región, ¿cierto? Boric, son los que más deberían sonar más porque son los que están representados en los que están ganando. Eso hay que verlo, no hay que ser muy brillante para darse cuenta. Ahora, déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con algo que ha sido bien comentado, para bien y para mala, en las dos cosas. ¿Qué tanto sientes tú que el hecho de ser una persona conocida, de estar permanentemente en canales de televisión, te da una ventaja de conocimiento respecto de otros candidatos? ¿Sientes que eso pudo haber sido un plus? Claro que sí, el haber sido conocido es un plus, pero hay muchos conocidos que no salieron. El conocimiento que tenía, y Fernando, mi campaña fue distinta al resto. ¿Por qué? Porque yo tenía ese plus que tú dices que haber sido conocido, pero a eso se suman un par de cosas. La gente me... ¿Sabe lo que me decían las ferias? ¿Sabe lo que me decían la calle, los semáforos? Me decían dos cosas. Me decían, gracias por haber peleado por nosotros. Gracias por representarnos. Y me decían, no nos defraude. Hay mucho... Mucho de la gente, dice, están defraudados con los políticos, están defraudados con la política. Y eso es muy triste porque la política es necesaria. Entonces, las dos frases que siempre me decían, usted, independiente de ser más conocido o menos conocido, usted nos defendió, usted nos representa, usted es del pueblo. Se reían un poco una vez, la cuarta puso, extingo el abogado del pueblo. No lo siento así, pero lo que quiero mostrar es que la gente la que hoy día tiene la palabra, y por otro lado, claro, el ser conocido me funcionó, pero hay muchos conocidos que no salieron. Entonces, el plus de que la gente te sienta como alguien de ellos o que los vas a defender es muy importante. Yo creo que eso es fundamental. Y lo segundo era que la gente supiera que yo iba en el voto, que además era enorme. Entonces, mi campaña apuntaba además a que la gente supiera que yo iba en el Distrito 8 y que iba a estar en el voto. Bueno, Daniel, te queremos felicitar. Hasta ahora estás siendo primera mayoría nacional y ya estaremos en condiciones de poder probablemente conversar contigo y los demás constituyentes una vez que esté constituida, valga la redundancia, esa asamblea que se está votando hoy día. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.